Lo que pasa es que... ¿Te imaginás a Bavi corriendo acá hasta el patio de la radio? ¿Sabés qué pasa? Que es el tipo bueno que cuando se saca, te mata. Se vuelve loco, claro. No soy yo cuando me enojo. Claro, le sale la tanada. Tal cual. Hulk, se pega siempre y en un segundo. Claro, te mata. Yo le decía que vos físicamente lo pasás por arriba. Lo pasás por arriba. Sí, bueno. ¿Vas porque seas muy grandón? ¿Vas porque Bavi hizo ayuda, no? Tiene alguna habilidad. No, porque Bavi dijo que le va a dar cabezazos en los genitales. No, no, no te suelco. Nos tocó en una cena, sentarnos juntos, ¿no? Nos sentaron a mi derecha, ¿no? Yo le pensé a Fígoli que si no había otro lugar, la mesa era muy grande, si no podían ponerlo en otro lado. Claro. Pero me dijo que no. Entonces yo miraba para la derecha y tenía que agachar la cabeza para haberlo sentado. ¡No! Te juro. Falta de respeto, ¿no? Sí, sí. Esto no le va a gustar. No había más hijita de Nene, ¿no? Esta no le va a gustar. Bueno, lamento mucho. A mí, ¿saben qué me gusta de Bavi? Cuando se pelea con la gente que le dice cosas, ponele por el auto. ¡Eh, sí, sí! Y él lo empieza a grabar y le dice... ¡Eh, morila! El otro día viene el zapatero acá a la vuelta con un zapato en la mano y encreparlo y Bavi se le planta y le discute. No, Bavi está loco. Yo creo que hay que aplicarle, para empezar a conversar, un test psicológico. Ah, como el de que quería hacer masa. Ah, eso mismo, sí, sí. Porque un tipo así, un desequilibrado, no puede estar... Ayer le hicimos a Navarrecio y desaprobó. No, no lo pasó. Bueno, pero Navarrecio cerrado. No, yo le contaba que yo, esto de verdad, no es mentira, el test del... Fui a renovar el registro y casi no pasó el... Es muy difícil. Es muy difícil el de... Yo lo hice hace unos meses, muy difícil. ¿Qué dibujaste en la casita, no? Tenía que copiar los dibujos. Las liñitas de puntos, cuando tenés que dibujar los puntitos. Pero ¿sabés lo que me pasó con la liñita de puntos? Contaste los puntitos primero. No, no, me olvidé, no los conté. Entonces me di una hoja y dibujé puntitos de punta a punta del dibujo. Eso quiere decir que estás loca. Y me miró así y me dijo... Te dije, mismo tamaño. Claro, claro. Taca, te falla, o sea... Y di vuelta la hoja y empecé de nuevo. Pero escúchame, yo quiero manejar, no ser Picasso. No, ni por favor. Yo le dije, siempre me fue mal en dibujo. Y me dijo, querida, esto es una cosa psicológica, no es un dibujo. Yo no puedo creer que con un dibujo puedan saber si vos estás estable. Yo hice una vez una casita y me dijeron, no hiciste el sol. Eso significa que sos un tipo oscuro. Son poneles 10 figuras. Entre ellas, 8 puntos uno al lado del otro con un centímetro. Igual tenés que ver cuántos puntos hay que estén con un centímetro, que estén derecho. Porque los tenés que copiar en igual tamaño. A mí me sale re mal. Muy difícil. Me sale re mal. Te estás peleando con Babi. Te estoy viendo. El que evitó, yo decía, Carlitos, volvemos. Y él se me plantó y evitó, yo entiendo ahora que evitó un momento complicado. Una tragedia. Pero él no piso hablar, yo le exigí. ¿Sabés cuando se enojó más? Cuando el Babi dijo que le iba a pegar una trompada y después le iba a bajar los pantalones. No, no, se calentó, Marcelo. Sí, sí, pero Carlos me desobedeció. Claro. Creo que estuvo finalmente... Pero mejor, mejor que te desobedeció porque habría sido una tragedia. Le decía, Carlitos, volve, pegá la vuelta. ¿Pegá la vuelta le dijiste? Ah, Carlitos, sí, por supuesto. ¿Por dónde iban más o menos? ¿Qué estábamos? Le di Fericula Cruz y llegando a Libertador. Ah, estaban... A 24. ¿Y él quería venir para acá? Sí, sí. ¿Y qué te dijo? Lo voy a... Lo voy a cagar a trompada. No, sí, sí. Ese no me conoce. Claro. Viste, después cambió la versión de que lo conocí hace 25 años y dice, no me conozco. Ese no me conozco. Ese no me conozco. Sí, sí. La verdad no es la parte buena. Ha pasado... Es más, yo creo que debe su triste celebridad haber dedicado su vida a difamarme. O sea, que se hizo famoso por vos. Por supuesto. Se colgó de vos. Yo, por supuesto. Es fuerte también. Cuando nosotros llegamos a Radio 10, hicimos una reunión con los principales conductores de la radio, ¿no? Sí. Yacarito estaba conmigo en esa época, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Él participó de la reunión porque era ya parte del grupo, ¿no? Bueno, conductor. Era una persona que estaba ahí. Estábamos. Digamos la verdad. El dueño de la radio. Claro. Estaba Oscar González Oro, por supuesto. Para conducir ahí en Radio 10 no te pedían puntito, puntito. Eso no. No. El psicológico no. No, no. Nada ha pasado. Entonces nos reunimos. Tenía otros métodos, Daniel. Sí, Che Helblum. Estrella. Oscar González Oro. Estrella. Yo, que era nuevito. Yo era nuevo. Yo te voy diciendo. Carlitos. Estrella, obviamente. Estaba... ¿Quién más estaba? ¿Atacornás? Daniel. Daniel. Daniel, el jefe. El jefe de las estrellas. El jefe de las estrellas. El jefe de las estrellas. Porque viste que Daniel era un buen tipo, en ese momento, en la radio, con los conductores. Entonces, bueno, dejémoslo en alguna parte. ¿En ese momento? No, no. Sigue siendo nuevo. Pero en ese momento estaba inclinado, perdón. Estaba inclinado, digamos, a tratar de preservarlo. Entonces se produjo un agujero al mediodía. Porque Oro no quería seguir y los de la tarde, que era Jacobson, no querían empezar más temprano. Claro. Entonces había un agujero hueco que nadie quería ocupar. Ah, o sea que va y fue un relleno. Lo digo yo. Exactamente. Qué falta de respeto. Entonces hubo una gran discusión sobre quién se hacía cargo de ese espacio. Decía, bueno, hacete cargo vos. Yo decía, no, pero yo estoy de seis a nueve, me tengo que volver al mediodía. No, es tremendo. Era un desperote, ¿te acordás? Nadie quería agarrar. Él opinaba que era un desperote logístico. Sí, quería ir y volver. Aparte, Carlitos nunca le gusta trabajar. No, no, no. Se quiere volver a la casa rápido. Carlitos decía, yo no arranco más temprano ni de casualidad. No quiero arruinarles el regato, pero te quiero avisar que tengo un audio de barrio. No. ¿Un audio de barrio? ¿Qué esperes? No lo pude escuchar. No lo pongas todavía. No lo pude escuchar. Chequealo, chequealo porque capaz tiene insultos. En ese momento se produjo una crisis porque la radio era una radio líder en todos sus horarios. Sí. Y nadie quería hacer cargo del mediodía. Claro. Claro. Entonces, este... Sí, sí, sí. Claramente había que llamar a alguien que rellene eso. Se votó. Se votó. Se votó. ¿Se votó? Se votó. Se votó. Y estaba muy parejo. Todos querían, ¿viste? Todos querían. Algunos querían que se vaya. Y otros que se quede. ¿Y Marcelo qué quería? Que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. Había poco que lo defendían. Bueno, finalmente quedó como consecuencia de la ausencia de conductores. Por descartes. Por descartes. Entonces lo llamamos a la reunión y le comunicamos entre todos que debía hacerse cargo de ese horario marginal, digamos, del mediodía. Donde la gente come, ¿no? Claro. Marginal. Y él no tenía idea que hacer, no tenía idea. No sabía que era un actor de stand-up. Cada vez peor. Entonces le dijimos, bueno, mira, habla con los vecinos. Entonces llamaban a los consorcios y él hacía que se pelearan los vecinos del cuarto piso con la quinta. ¿Vos lo que está diciendo es que era todo ficción, que era todo mentira? No, no, no. No, no. No, no. No eso. Estoy diciendo que su misión era enfrentar a los vecinos. Era hacer pelear consorcios. Consorcios. Entonces él llamaba, por ejemplo, a la vecina del cuarto piso, que se llamaba a la y le decía, mire, guarda que la del quinto le está viendo tal cosa. Claro. Entonces armaba unos despelotes y unos consorcios espectaculares. Claro. Y eso fue lo que hizo durante años, ¿no? Como yo de Laura, ¿no? A hacer enfrentar a los vecinos de los edificios de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Algo de poca calidad periodística, dirías vos. No, además de una maldad, también es de una inquina con los pobres vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que se enteraban por Bavi al aire de que la vecina de arriba de abajo estaba haciendo cualquier cosa. Es más, yo recuerdo que ha cruzado al aire a vecinos de edificios. ¿En serio? Los hacía enfrentar públicamente y les decía cualquier cosa. Qué malo. Es una cosa tremenda. Bueno, yo creo que el único conductor que también se bancaba para que lo llamen a putearlo. Bueno, después hubo una segunda reunión que se hizo un tiempo después para evaluar si esto perjudicaba o beneficiaba a la radio. ¿Y qué conclusión? Que la perjudicaba. Pero no había forma de sacarlo, ¿entendés? Porque temíamos que nos atacara, ¿no es cierto? Pero Marcelo Bavi es una figura de esta radio. Yo sinceramente no pensé que había tanta interna con Bavi. No, 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 no. Y viene hace mucho. Y viene, claro, estamos conociendo. ¿Qué pasa, Carlito? Aparte no sabían qué hacer con la sillita alta que le habían comprado. ¡Pam! Sí, ahí tenía una silla más alta. Perdón, esto se está yendo al diablo. La silla de nenito del restaurante compraba. La silla de lavandita. Yo tenía silla normal y pusía una silla alta para que le faltara a la mesa. Eso es lo que pasaba. Radio 10 inauguró el primer estudio a la calle en Buenos Aires, ¿no? Sí, un viaje en Nicaragua. Teníamos una esquina famosísima. La gente pasaba... Sí, me acuerdo, me acuerdo. Hoy está usurpada. Paraban los vecinos, paraban los taxistas, paraban la gente con el auto, los colectiveros. Todos estábamos a esta altura de la mesa y saludábamos a la gente que se lo vidrió. Es más, no se lo veía. ¿No reconocían por la frente? No, entonces, nosotros estábamos a esta misma altura con ese vidrio que está acá, pero más cerca. Teníamos el vidrio al lado. Yo tenía el vidrio a mi izquierda a un metro y pico, ¿no es cierto? Entonces yo tenía a los vecinos ahí, pero cuando venía a Bavi no lo veían. O sea, es que preguntaban quién es ese senenito. No, no es Bavi. La gente creía que el programa estaba grabado. No. Porque había una voz en off. Había una voz, pero no veían al tipo que hablaba. Como de la rural, ¿viste? Que a veces se escucha. La vacío del estudio. Un día vino a Edad, que era un tipo muy talentoso para el marketing, y le subió la silla. Con lo cual los oyentes que venían a ver la transmisión de la radio... Él dijo que le compró un banquito para bebés. Bueno, eso, los oyentes que venían a ver la silla, que era una inversión, le pusieron unos libros abajo de la... Va a terminar mal esto. Yo creo que está viniendo para acá. Pero se caía. Entonces, un día finalmente la radio compró una silla alta para que Bavi se... La gente lo pudiera ver. De acuerdo, la fuimos a comprar a San Martín. Claro, exactamente. Me acuerdo. Y yo, exactamente. Es que se va a enojar, en serio. Se va a enojar y yo no sé quién va a responder. A ver, todo esto es un testimonio, es un testimonio, como decimos con Carlitos, sobre la historia de la radiofonía argentina. Yo te digo una cosa, yo soy un tipo tranquilo, de paz. Yo también estoy aquí a instante. No maten al mensajero, pero tenemos un mensaje de Bavi. ¿Es real o es fake? No, no, es real. No es con inteligencia real. No, no, es real y previo. Pará, pará, pará. Quieres una cosa, es previo a todo lo que dijo Marcelo recién después. O sea, lo que está viniendo para acá. No, que mande de nuevo. Decirle que mande otro caliente. No, no, no. Me preocupa. Me preocupa que venga a caer otro caliente. Además, llamativamente está despierto hasta ahora. Sí, sí, escuchamos este primero. Algo más que en el sitio de Bavi. Así él dice, se levanta tarde. A ver, escuchemos. Hola, Cueva. Bueno, lamentablemente me tengo que enterar que la envidia provoca el fuego amigo. Y este señor Romo Bardi, este brote de la radiofonía, un nadie se atreve a una figura de arriba de la vía como soy yo, Bavi Checopar. Ya instruía mi letrado para iniciar las secciones correspondientes. Porque, sinceramente, hace muchos años, desde Radio 10, que este señor, desde que él hacía el tongo del hongo, un programita que le había dado yo cuando era director. Bueno, este señor me provoca, me provoca, creo que busca fama. Así que van a recibir una carta de documento y haré las acciones penales y civiles que correspondan. Y además, reenvío esta copia al señor Subirat, que es tan buen director, que está tan atento, y que tiene ese talento innato para llevar adelante la brava. Quiere poner de su lado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por todo. Será a lo mejor, tal vez, porque me están pagando lo que me están pagando. Un poco de miedo, ¿no? Esto fue previo a lo que dije después. Mirá, yo voy a decir dos cosas. Llegó Subirat, digo, nuestro director. Que venga, que venga, le voy a comunicar algo. Vení, vení, Fernando, porque acá hay un kilómetro tremendo. Yo voy a contar una escena muy incómoda que viví, y esto es verdad, con Babi Echecopar y el señor Figoli. Uy, no, no, pero esto termina mal, ¿eh? No sé si lo queramos meter ahí, Marcelo. Un buen batalico. Vení un segundo. Un segundo, un segundo, Marcelo, antes de que... Él es el director de la... Buen día, ¿quién está ahí del otro lado? Buen día, buen día. Está Babi Echecopar. Ah, no. Yo ahora quiero ver que se lo digas en la cara. Te banqué todo el programa, Babi. Siempre estuvimos con... Babi, yo siempre dije que eras un gran periodista. Manca de cadón, qué asunto. ¿Qué pasa, chicos míos? A ver, vamos, vamos, claro, ahí está el... Yo voy a contar una historia. Como esto termina mal. Y voy a hacer un desafío. Bueno, yo me voy a dormir, me despierto acá. Vamos a ser, voy a ser breve, voy a ser breve. Sé que ayer me acusaste de hablar bajito y de dormir a la gente, pero prestar atención porque te voy a contar algo que no vas a poder desmentir. Se va a pudrir todo. Sí. Yo estaba en una reunión hace unos meses con el señor Figoli, ¿no? Sí. De la oficina. A puertas cerradas. Sí. Discutiendo cuestiones sustanciales. Sí, era el banquito. Del futuro de la radiofonía argentina. Y de repente se abre la puerta. ¿Cómo Fígoli? Sí, sí, pero vos entraste en la reunión. Se abre la puerta así como una tromba. ¿No golpeó? Y entra alguien. Que nosotros tuvimos dificultades para determinar quién era, porque ahí tenía que mirar para abajo. No, 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 Marcelo Basta. Agresiones. Ya es público. Figoli no me había visto porque yo aparecía atrás de las orejas. Estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Bueno, disculpe. Entonces nos interrumpió la reunión. Sí, claro. Y se puso a hablar de todo el mundo. Se hizo un desperote. Y cuando se fue, el señor Figo me tuvo que pedir disculpas. Me dije, mira, yo no... Lamento mucho. Yo tenía que ir. Se interrumpió la reunión. Claro. Fue una situación muy incómoda, tanto para mí como para el señor Figo. Ustedes, mire, los gobardes, ustedes tenían que pedir disculpas por haber venido a la radio. ¡Uh! Además no te tuteas. Fíjate que no te tuteas. Segundo. Qué curioso, ¿no? Yo encontraría una manera mucho más honorable de resolver esta, de dirimir esta cuestión. Para mí las pibias. Para mí. Por eso. Porque ir a la justicia, llamar abogado, eso es una vulgaridad, ¿no es cierto? Vulgar. Yo te bato a duelo. Muy bien, me gustó. A duelo. Vamos, carajo. ¿Duelo de qué? A ver, Robobardi, ¿con qué duelo? Un segundito. De rap, de rap. Escúcheme, ahí tiene su productor. Su productor, su productor, que le va a ser de padrino en el duelo, otra payasada más. Es Grima, es Grima, es Grima. Es Grima, no saben. ¿Qué querés, Babi? No, Babi, tenés ventaja, le tirás de abajo. Con pistola, con pistola. No, 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 no. No, pistola no, Babi, no, no. Con pistola, ¿quién se va? Vamos a jugar un mental. Pistola de Grima, pistola de duelo, pistola de duelo. No, no, sin tiro. No, pará, me gustaría, me gustaría, si no. Tengo mucha admiración. Te agujereo toda la camisa. No, 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 Babi, por favor, no a la violencia, no a la violencia. No, no, un momentito. Creo que la es Grima es una cosa noble, ¿no es cierto? Elegante. Pero si usted nunca hizo es Grima, lo vi comiendo. No puede ver esa mentira. Con esos floretes, con esos floretes. ¿Qué me dijo? Floretes, no, digo que con parés. Imaginate el evento, los dos poniéndose la máscara, con tío de blanco. Tío de blanco, exactamente. Un buen dron ahí. Yo quiero que se repita lo de Navarro, a las piñas. No, no, no. Esos son duelos con guisneristas. Acá, acá, una de las personas que intervienen en esta disputa es una persona elegante y presentable. Que vengo a ser yo, no él. Ah, uy, sí. Te dijo impresentable. Te conozco, Lomobardi. Llegaste a la radio con dos alpargatas del pie de mí. Yo creo que el florete, el duelo de florete, habría que ver un poquito, Carlitos, si podemos comprar un par de floretes. Sí, sí, se compre. No, no, pero escúcheme, Lomobardi, espere, espere un poco. No hay plata. No hay plata. ¿Qué me está hablando de florete? Si en la radio no hay más papel higiénico de florete. Escúcheme, el papel de la computadora lo dan vuelta, para el primer de los dos lados. Y ahora dicen que el papel higiénico también hay que dar vuelta, para usarlo de los dos lados. Miren, estamos en Radio Rivadavia, encima, miren, le voy a desmentir, estaba hablando de Configo, le parecía dos por diosero. Entré, entré porque me dio la... Usted le habla y el otro le miente. ¿A qué quiere perder tiempo? La verdad, le digo. Es bonito, Bavi. ¿Puedes conseguir un florete y un floretín? ¿Uno chiquitín? Uno para mí normal, uno para mí más chiquito. Mire, Longobardi, yo le hago un duelo con un sacaputa. Un duelo elegante tiene que tener proporción. Podemos poner fecha, Marcelo, hoy me gustaría. Ponga a los padrinos, mi padrino va a ser Carlos Infante, que es un hombre elegante. ¿A quién elegís de padrino, Marcelo? ¿De qué se ríe, Longobardi? Voy a elegir, déjame pensar un toque, a ver. Uy, si no tiene amigos, Longobardi. Tiene que traer uno de Japón para que le haga... El padrino va a ser el señor Nacho Ortelli. Bien, bien. Me gusta, Pará, Pará, sí. Me gusta, Nacho. ¿Cómo más o menos a esa altura? Para que el padrino tenga una equivalencia con el desafiado al duelo. Nachito lo va a distraer con la coloración del pelo. ¿Qué forma más ruin de morir que tiene con Nacho Ortelli de padrino? Busquese algo de categoría. Si hay que elegir una muerte, porque uno de los dos va a perecer en este... No, a primera sangre, primer corte y nos retiramos. No, 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 no. Es que no tengo que hacer teatro ahora en Uruguay. Consagrar esto. Uy, en Uruguay. ¿Te digo más? No me puedo morir porque tengo que hacer teatro el sábado. Igual un tajo le hago. De 12 a 3, ¿viste? Hay que llenar de 12 a 2, ¿no? Bueno, la fecha podría ser justamente el sábado en el teatro. Ah, bueno. Delante del público, en vivo. Pero usted deje de hacer payasadas y buscar mi fama para colgarse. No. Lo hacemos en el Rosedal. Ah, me gusta también. Escúcheme, ya que en la zona roja donde va usted todo... No, no, no. Tremenda acusación. Tremenda. No más pisé ninguna zona roja. No, la acusación puta. En la zona roja, ahí entre los muchicas... No, no, nada, no importa. Los muchachos y las chicas que van ahí. Los muchachos a buscar servicio y las chicas. No, no, nos cagamos a cuchillazos ahí. Escúcheme una cosa... No, 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 no cagamos a cuchillazos. Esto es un duelo de grimistas. Yo no lo hacía tan fino, la verdad que... Como el zorro. El zorro y Garnardo. Mirá que sueña este hombre, pero la verdad que está bajo los efectos de algún estupefaciente. ¿Quién? Está diciendo una estupidez. El zorro. Sabía que era tan grave la interna entre ellos. El zorro. De hecho es bravo. Hace tiempo que nos tenemos ganas. Hace tiempo que nos tenemos ganas. Estabas al tanto de la reunión que yo comenté, ocurrida en el año 2001, en Uriarte, Nicaragua, cuando discutíamos con las autoridades y los conductores de la radio cuál era tu rol, ¿no? Sí. Y así fue la historia. El zorro modelo 70. No, no, yo... No, dice que te eligieron por descarte, va bien. Yo acabo de escribir, y están a punto de publicarse, mis memorias, ¿no? La verdad es que... ¿La suya? Sí. Mádenmela que me haga una agenda, porque usted no puede escribir nada de su memoria. Eso nunca nada. Título, Carlitos. ¿Cómo no caes? No, se pasó a jugar algo así de un bar. No, escribí mis memorias. Mis memorias radiales. Eso me gusta. ¿El sueño me está diciendo? ¿Cuántas todas las pelías? No, cuando todo esto. Los goones no se cansan a hacer papelones. Mi paso por Radio Plata, mi paso por Radio Libertad de Comay, mi paso por Radio Diez, naturalmente, por Radio Mitre, y por supuesto por Viva Dabia. ¿No se cansa de hacer papelones? ¿Qué pelea, Maite? Y entonces, en las memorias hay un capítulo dedicado a esta reunión que yo conté recién en donde no sabíamos dónde meterlo. Bueno, Babi, tenés un capítulo. ¿Cómo es el chico? ¿Qué hacemos con Babi? Pero yo creo que es una cosa. ¿Usted va a escribir en la memoria una charla con Figoli? ¿No tiene nada importante en la vida? ¿No hizo nada trascendente? ¿Quién? ¿Usted? ¿Cómo va a poner que habló con Figoli? ¿Cómo le dije sin charlas pelotas? Usted ha trabajado en todo el mundo. En esto le doy la derecha y lo defiendo. ¿Usted es un hombre popular? ¿Qué trascendencia puede tener que hablar con Figoli? ¿Está enojado con Figoli? ¿Está cobrando a Figoli? Es que tiene, borrelo eso, olvídese de su vida. Tenés razón, ¿no? Ah, ah, ah. Discúlpeme, pero... Estás escuchando el giro, ¿no? Le están dando a Figoli entre los... Vos tenés más años en Rivadavia que yo. Yo soy un grito, digamos. ¿Vos cuánto llevas en la radio? Cobra Figoli. Tres, cuatro años, no recuerdo. No, no tiene sentido hablar con Figoli. Pero no, no, podés ponerme un libro, es una vergüenza. Ponga que laburamos con Adán, laburamos con gente prestigiosa. ¿El currículo lo sacó? ¿Y si no existe? Figoli, no estoy de acuerdo con eso. O sea, a la gente primero tiene que hacer un libro para explicarle a la gente que iré Figoli. Ah, ah. Y después, gran empresario. O sea, yo pongo... Yo no tengo un currículo en la mano, pero imagino uno, ¿no? Porque Marcelo Longobardi nacido al día, tantos años. Soy periodista, conductor de radio y televisión. Trabajé en Canal 9, trabajé con Fernando Marín. Trabajé en Radio 10, en Radio Mitre. Adán, Mitre, Romá, ICNN. Trabajé en todo el mundo. Y ahora Figoli. Y después te voy a poner Figoli. Es un derrumbe. No. Para mí es el pico de tu carrera. Para mí trabajar con Figoli es lo mejor que te puedo dar pasado. Para mí es el final de una carrera. Yo tengo que presentar el currículum de la tarde en algún lado, ¿no? No pongas eso. Que lo saco. No, claro. Yo la verdad te diría... ¿Seguís yendo a comer ahí a pepino? No, no voy más. Hace muchos años. Yo me llamo. Hace muchos años que no voy. No voy. O va alfa, ¿te parece? Claro, va alfa. Claro, va alfa. Que pasen loco. Gente como nosotros. ¿Qué, bajó el nivel? Decí, papi. Y nosotros tenemos que ir a comer a Elena en esos lugares. Ah, qué lindo que estás. Qué bien, Elena. Una cosa. Yo digo para evitar un derramamiento de sangre inútil. Ah, me gusta que hay un cercano. No, no nos peleemos, Marcelo. Ya te jodé. Qué bien. Escúchame. Porque finalmente... Somos dos pilares de esa radio. No, no. Ayer Babi dijo, Marce, esta es nuestra última radio. No jodamos. Esa es la última. No queda poco. Es el ocaso, digamos. No hay más. No hay más. Porque la verdad es que la sangre, viste, el derramamiento de sangre. No, no. No hay más. Me gusta esto. Una persona fallecida. Es una cosa triste. Además, Marcelo, hay una cosa fundamental. Cerquemos. Es que a Nelson lo mandan siempre a los frentes de combate. Sí, sí, sí. Siempre. Y, viste, quedamos vos y yo ahora. Sí, claro. Exactamente, sí. Ayer lo vi a Nelson haciendo proselitismo con el casco arriba. La vio... No, no. Ya está acá. No, no. Entonces, decime, vos esta noche, ¿qué hacés? Yo sí creo comer algo, una pizza. Pizza. ¿Y dónde podemos comer? Qué lindo. Donde vos quieras, a la guitarrita. Nos damos un abrazo. Tipo 8, ¿les parece la hora del AM? Les ponemos un móvil en la puerta. Cuando salen, nos cuentan las... Calma, hermano. ¿Eso nos sirve? Que vaya al AM, ¿nos sirve? Sí. ¿Cuál? LAM. LAM. Vamos, 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 vamos. No, para que salí en la tele y eso no sea así. Siéntense, Babi, hacerme un favor. Siéntense en una mesa que vea el vidrio y hace... Que tenga tiro de cámara, claro. Vamos, imagen de afuera, ¿no? Yo le pongo la muzarela en la boca, ¿no? Ay, me muero. Esa imagen, ya está, con esa imagen. Tienen que comer los fideos como la ama y el vagabundo. Ah, claro. Cada uno de una punta y van comiendo los espaguetios. Qué linda imagen. Marcelo, son tantos, son tantos años. Tantos años, 25 años. Si hay dos glorias de la radio, somos nosotros, no nos podemos pelear. Lo que pasa es que estos pibes de mierda... Ahora es como nosotros, Babi. Ahora caemos un labial. Esta gente joven, ni idea de nada. Ahora mirá el giro, ¿no? Ahora nosotros somos los culpables. Buscan cizaña para quedarse con nuestros solarios. Jamás, yo siempre traté de unirnos, ¿no, Carlitos? Nos quieren, nos quieren enterrar antes de tiempo. No, no. Tenemos para correr todavía un buen floreo. No hagan la guerra del cerdo, viejo, ¿no? No, no. Escuchame, Marcelo, yo he dicho loas tuyas. Cuando llegaste a la radio me puse feliz porque realmente me puse feliz. Y este pibes de viales. Vos sos testigo de lo que llorábamos por circunstancias dramáticas del momento. Radio 10 nos separó. Sí, pero son dos venidas. Es claro. Yo fui el primer cabeza que corrió. Fue la mía. Fue la tuya. Fue la tuya y yo puse el pecho por vos. Sí, lo sé, lo sé. Ya pueden trabajar de ministros. Dos hipócrita. Ya pueden ser candidatos a presidente. Vos te fuiste y no cobraste y no me quedé cuatro años más y cobré por todos lados. Decime una cosa. Describinos el ambiente que vos vivías ahí cuando yo lamentablemente fui despedido. ¿Qué pasó? No, era maravilloso. Fue un momento maravilloso lleno de talento radial. No, pero lo sufrían sin mí. Claro. Sin Marcelo, no era lo mismo. Sin Rolo, sin vos. Nada tenía sentido, ¿no? No tenía sentido mi vida. Vos sospechaste que yo de buenas a primeras que decidí uno de kirchnerista. O sea, cuando vos partías de tu casa hacia la radio. Sí. Que querías volverte. Pero quería suicidarme. Claro. ¿Viste la película Tras las líneas enemigas? Así quedé yo. Bueno, chicos, no nos está garpando que se amiguen, la verdad. Necesitamos pelea. Garpa el quilombo. Queremos ir ahora. Advertimos con Babi que acá nos quieren sacar. Yo creo que hay que recuperar el tema de la pelea. Hay que buscar algo que lo... No, Babi. Hay que fogonar el conflicto, ¿no? Esto de la pista no... Si querés rating, hacete un programa. Hay una pizzería que a mí me gusta, que aún existe. ¿Cuál es? Ahí en la Avenida Alvear y Esquiafino, en la esquina. Esquiafino. No la conozco. Hay una pizzería ahí, una Pizzacero que había ahí, que era buenísima. Pizzacero. No, Pizzacero. No, muy caretón. ¿Cómo se llama esta? Esa es la Banchero. ¿Cómo? Acá hay una en la Libertador que se llama Partenope. Después está Morelia, en Olivos, que hace una Pizzacero. Ah, esa, pará. Es la finita, ¿no? Esa. Es rica, la piedra. Esa estaba en Palermo, se fue y no... ¿Te quieres hacer que tu casa? Hay que ir ahí a seis cuadros. Venite que vas a dormir acá. Ah, genial. Ya son vestus. Perfecto. Vestus. Vestus. Me llevo un bolsito. ¿Qué tengo que llevar? Venite un calzocito, un pijama. A las ocho en Morelia. A las ocho en Morelia, a los hongos. A ver, los imagino los dos en pijama de seda lavándose los dientes juntos. Entrañable y afectuosísimo. ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? La verdad, malísimo. Son dos señoras lavándose los dientes juntos. No me gusta que se hayan reconciliado. No me gusta esto. Salió re mal esto. Hay que pensar algo para que pase con Bobby. Hablando de reconciliado. Sí, no, no. No tenemos que ir. Hablando de reconciliado. Hay que cerrar, me dicen. No es hora de tomar un café. Hay que cerrar el pase. Yo creo que sería bueno que se junte. Hay que cerrar. Marcelo, me dicen que hay que cerrar el pase. A las ocho en Morelia. Querido amigo. Hermano de la vida. Hermano del alma. Ay, qué falso. Escúchame, Marcelo, a las ocho. Qué lindo. Porque no hay pase. Fue argentino. Así que a las ocho comemos pizza. No, vean el partido juntos. Yo voy a llegar antes porque me encanta esperarte. Ah, qué lindo. Me encanta. Son dos y pobres. Ese momento de espera es muy estimulante. Qué milagros. Me ven los ojos tan siendo de lágrimas. Me emocioné, Marcelo. Chau, Gaby. La verdad, lo tuyo es una vergüenza. Y lo tuyo, Marcelo, otra vergüenza. Qué papelón esto, por favor. Sáquenlo de ahí.